¿Qué es? Ah, ya, tres Ay, ¿dónde están los lapiceros? ¿Te lo estás? Míralos allí Ah, sí Ahí voy, ahora Ah, se me cae esto Bueno, ya voy No, si quiero yo Espere, espere, espere Es que tengame paciencia Ahí pasa porque ya los vendí Ay, es que usted vendiendo las muestras Y cualquiera Ay, María Ay, me hubiera rascado Ahora que pasaste detrás de mí Ay, María Ay, llegó Mili Lo que era Usted me dirá cuando empiezo Hola, hola, hola A todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hermiguitas Tienda Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Alejandra Feliz de estar aquí con ustedes Este ratico Detrás de cámaras está doña Clau Que los va a saludar Bueno, lo primero Vamos con calma Con calma Con calma Con calma O sea, a usted le parece que voy rapidito Le aparecían a cerrar Diana ¿Cómo va el divorcio? Con Juan Con Pedro Con Pablo O ya todos se acostumbraron a los horarios Diana, ¿qué pasó? ¿Qué dice que Zapa toca el otro? Ay, ¿qué le pasó? Bueno, bienvenidos a todos Bienvenidos a los huevones Que sabemos que hay mucho nuevo por ahí Los viejones Mucho qué? Nuevo Con N ¿Y yo? ¿Dónde? No, no lo necesitamos No lo necesitamos más Hola, hola Bueno, gente Te vea pues les contamos Mañana Mañana, 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 mañana Mañana Hay taller virtual De decoración Decorando lapicero Les vamos a enseñar 12 lapiceros ¿Por qué no tenemos los 12 lapiceros acá? Porque mi mamá Ha estado vendiendo las muestras Entonces ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que soy muy buena vendedora Que eso es un O sea, que hay talleres Que de verdad son muy rentables Esto, por ejemplo Nosotros Vamos a hacer A poner esto en el catálogo Ustedes también pueden vender O sea, vamos a poner esto de producto Recuerden Que este taller Incluye materiales ¿Cuántos vamos a trabajar? 12 Incluye materiales No Incluye moldes Y usted no me corrige Ah, no, no, estaba No, está ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que no me está prestando atención Este taller incluye moldes Tiene risa porque No, estaba ida Incluye moldes Incluye moldes Incluye moldes Va a ser mañana Dura por ahí dos horitas Ay, no me lo puedo ver en vivo Pues puede llegar Un ratito lo ve Después lo ve con calma A la hora que quiera ¿Cuánto vale este taller? 20 mil pesos Estoy en otro país Igual puede participar No hay problema Para nada Porque los talleres de nosotros Que hay más de 45 talleres virtuales Pueden Ustedes pueden Adivinen qué Pueden inscribirse Desde cualquier parte del mundo Como dice Diana Y nosotros somos El hormiguero más lindo Del mundo mundial Bueno, vamos a hacer un trabajo Toda la actuación Por WhatsApp Facilito Hoy vamos a hacer un trabajo Súper, súper sencillito Hermoso Hermoso Va a quedar Vuelve y juega Imagínense Mill y yo Hoy es trabajo Hoy es un proyecto Como para principiantes O sea, lo puede hacer Cualquiera Entonces, si pueden Los principiantes Muchos más pueden Muchísimos que nos siguen Que tienen una experiencia Brutal Trabajando Fomi Listo Y recuerden Espérame mi amor Yo te interrumpo un momentito No, eso es que le parece Les voy a solicitar oración Por los niños Que están perdidos Los de la avioneta Imagínense ustedes Es una niña De 13 años Una niña de 9 Un niño de 4 Y un niño de 11 meses ¿Y quiénes son? ¿De dónde? ¿Y por qué? ¿Cuándo? La avioneta que se perdió ¿En dónde? Ah, bueno Para los que saben Entonces Están en zona selvática Y por favor Oremos para que los encuentren Para que estén salvos ¿Cómo sería el proceso? Eso sí me tiene Me partió el corazón Listo Gina Para tú participar Con nosotros Lo primero que debes hacer Es inscribir al Whatsapp Por favor Ana, Diana Todo el mundo Atento para que Escriba al Whatsapp Por favor Con el más 57 ¿Cómo se saca El molde De este Ahora averiguo Porque no sé De qué estamos hablando ¿Cómo se saca El molde De esta flor Que vamos a trabajar El día de hoy? ¿Cómo se saca El molde De la flor? Que vamos a trabajar El día de hoy Ya les voy a enseñar Y ya casi empezamos A trabajar A hacer acá Los proyectos Del Día del Padre Ya vieron Que sacamos El catálogo También de venta Por mayor Del Día del Padre Entonces ¿Qué catálogo Tan lindo mi amor? Puntica Puntico Puntico Si la quieren hacer Súper barrigona Pues la hacen Una montaña Más grande De punto a punto Si no la quieren Tan barrigona Pues la hacen Un poquito Más flaquita Sí o sí Vamos a hacer Una montañita Desde donde El punto de partida Hasta el punto De llegada Y ya entonces Como es molde En el foamy Nunca se lo recomiendo Pero como es molde Esto es cartulina Papel Entonces acá Sí Podemos doblar Y cortar Y Ya encontraron La avioneta Y el cuerpo Del piloto Adentro No y encontraron También El ejército También encontró El tétero Del bebé O sea que ellos Deben estar De pronto Dos por ahí Parece ser Que están vivos Porque dicen Que encontraron Como comida Cosas De hace tres Que posiblemente Comieron hace tres días Bueno entonces Ay no Hay que orar entonces Yo no sabía Listo el molde Que van a ser Muy juiciosas Vamos a ir a trazar Esta flor Tiene Seis pétalos Esta flor No necesita Miriam del Socorro Si usted supiera Lo que la queremos Nosotros a usted Pero es que usted No Miriam 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 Van a trazar Cada flor de estas Tiene seis pétalos Y esta flor Es sencilla Y no la tenemos Que termoformar Nada Es un proceso Demasiado sencillo Entonces van a trazar Las que tengan Un poquito más De experiencia Y sientan Que pueden hacer esto Sin trazar Los pétalos Si les quedan parejos Hágalo Y las que no tengan Tanta experiencia Pero quieran Irse con toda la actitud Arriesgarse Y empezar A lanzarse A trazar Y hacer proyectos Sin molde Esta es una buena Oportunidad Para que lo hagan Y hagan que funcione Podría decir Que tomas A todos los riqueros No Es que Miriam No, pero Dianis El mismo Pregunté A mí me quiere No, a nadie A nadie Es que yo no tengo corazón Acá Que si quería Miriam Acá Eso se prendió Eso se Vio Miriam Vio Miriam Tengo Los seis pétalos Listo A ver que voy a pulir Por acá Unos cortes Catastróficos Recuerden que van a cortar Bien lindo Bien hermoso Vamos a hacer Hacemos una O hacemos dos florecitas Vean Ya estamos programando El próximo taller presencial Atento Medellín ¿Cuántas flores quieren que haga? Ya son capaces De decir que Tres, cuatro, cinco Bueno Entonces acá Tenemos seis pétalos Para una Y vamos a hacer La otra Enaranjadito Y vamos a cortar Los seis pétalos También Ay tan decente Esta luz estela Dos por dos Y vamos Tres, una para cada generación Padre celestial Uno Haga muchas, muchas, muchas No, acá nos quedamos Todo el día haciendo flores Dos Si quieren hacer La flor más grande ¿Qué van a hacer? Los pétalos más grandes Y si lo quieren más chiquito Si quieren hacer 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 Flor pequeñita Pues hacen el molde O cortan los pétalos Mucho más pequeñitos Lo lindo de este asunto Es Cómo le pongan La sombra Dos o la docena No tengo una hojita Como para hacer Bueno, acá en esta Para hacer La sombra Entonces Voy a agarrar acá Un marcador Por partes Rojito Entonces pongo En una de las esquinas Me dicen Si se ve Y voy A correr la sombra Y en la otra esquina O sea Vamos a poner Esta sombra En las dos puntas Siendo más oscuritas Las puntas Y llevándolo A medios Podemos hacer En una de las Partes Unas tiritas Les voy a mostrar acá Y este va a ser el proceso En todos los pétalos ¿Estamos claros en eso? No, pero Se ve Se ve Se ve hermoso Entonces vuelve y juega muchachos Me dicen si se ve porfa Se ve Pues yo la vi linda Hacemos con marcador Porque ya saben Que nosotros Hacemos sombra Con marcadores Viejitos O punta pincel Viejitos Hacemos De puntas Hacia adentro Y en una de las puntas Venimos Y hacemos Unas Unas venitas Unas tiritas Tenemos que hacer este proceso Con los seis pétalos O sea Yo digo Tenemos Pero ustedes saben Que en esta hoy No tengo que morir Se puede O sea Acá nadie las obliga Nada Son Recomendaciones Esta fue Mi filosofada Del día Y para los que quieran Comprar Mientras hago esto Nuestros productos Del día del padre Nos piden el catálogo Para los que quieran Comparar Nuestros productos Del día del padre Recuerden que nos piden El catálogo Así madre ¿Está pegado el escritorio? Sí, ya lo corrió Ah, listo Porque acá se mueve Mientras uno le hace La sombrita Vean Ese catálogo Del día del padre Está exquisito ¿A qué le digo yo exquisito? Le digo exquisito A cuando son productos Como tan seleccionados Como tan bonitos Como tan bien puestecitos Como para venderlos Me parece que fueron Que fueron muy acertadas En esta oportunidad Como siempre O sea, tan pinchada yo Sí, pues no La humildad Le pegó una Pisada Me parece muy, muy bonito Lo que seleccionamos Para esto Tenemos listos los amarillos Ahora vamos a hacer Lo anaranjado Le pueden hacer El color que ustedes quieran Yo me la voy a jugar Por un tonito Más oscurito Porque la idea Pues quiero como que se note Más En este tono Entonces las vamos A hacer Ustedes hacen la sombra Bien hermosa Ay, que es que a mí no me gusta La sombra con marcador A mí me gusta Con pintura Con pintura A mí me gusta Con tiza Con tiza A mí me gusta Con crayola Con crayola A mí me gusta Solamente con elementos especiales Únicamente conseguidos Para hacer cosas en foamy Hágalo con elementos especiales Únicamente conseguidos Para hacer sombras en foamy Que a mí me gusta Con un copito Hágalo con copito Que a mí me gusta Con un algodoncito Carolina La única forma De obtener nuestro catálogo Es escribiendo Al whatsapp Ahí se te da Información Una vez le hagamos La sombra A toda esta vaina Vamos a armar Recuerden que Estamos haciendo Una flor Para principiantes O sea Esto lo puede hacer Raimundo Y todo el mundo Los que pronto Les de sus ticos Y nunca se hayan arriesgado Con el foamy Hágale que con esto Lo logra ¿Qué pasa madre? No, niña Apenas para pasar Y para los expertos Pues ya saben Que esto que estamos haciendo Es un proceso Demasiado 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 fácil Bueno Listo Yo voy a pegar Estas Yo voy a armar Estas flores En una bolsa De regalo Que tengo acá Mi amor ¿Le recordas lo del taller? Mañana es el taller virtual De decorando lapiceros Vamos a trabajar 12 lapiceros El taller Incluye moldes Valor del taller 20 mil pesos Inscripciones Solo por whatsapp Y pueden participar Desde cualquier país Esta es la bolsa Que vamos a decorar En este momento Listo Entonces Dice así Con entonado Acento Vamos a poner una Vamos a comenzar Con esta amarilla La puntica Va a ser Donde tengo Las venitas Le pongo silicona En esa puntica Nada más En esta puntica Uno Dos Y tres Acá tengo Tres Listo Una Dos Y tres Me dicen Si se ven Si estamos bien Si estamos ubicados Vamos a poner En esta otra puntica Pongo este Por debajo Y la voy a pegar Embombada La voy a Miren Que me quede acá Como este puentecito Vuelve y juega En la otra puntica Embombo un poquito Miren que queda acá Los espacios Vamos a hacer eso Con los tres pétalos Vean Es una pregunta Que voy a hacer En la página Pero quiero que Ya que ustedes Están presentes Ya que Lorena Dijo que Para cuando iba a empezar El proyecto Ahora dice Estas tres Intercaladas Uno Ya te voy a A dar la palabra Mientras pego esto Y pego la otra Tres Intercaladas Vieron que buscamos Los espacios Que vamos a hacer En la puntica Y vengo y hago Este proceso Ahora si Muchas gracias Se acuerda Que el año pasado Les enseñamos Vamos a hacer Esas Ay madre Oiste el video Del tanque Facebook No lo quitó No Yo no sé Alguien Si alguien Tiene el video Acá en Facebook Sabe la ubicación Y me escribe por Y me escribe por whatsapp Y me manda El enlace Para que lo Volvamos a subir El S El de los El del pool Cómo era La dinamita Todo eso Que fue Espectacular Entonces Entonces la pregunta Las lineas Las linecitas Ubicamos la otra Flor donde la queramos Si la queremos Acá bajita Si le queremos Altica Yo la voy a hacer Acá Uno Dos Solo en la puntica Ponemos la silicona Y tres Listo Esta flor Es espectacular Y la puede hacer Raimundo Y todo el mundo Y Dijiste que era Para principiantes Y si está demasiado Embombadita Y pegamos Ya me quedo Muy Muy embombadita Bueno acá también Vamos a echar Otro poquitico Muchachos ¿No les parece Muy hermosa Esta flor Y muy fácil Apta como para todos Demasiado Pilas pues Con el taller Virtual de mañana Decorando lapiceros Vale solo Veinte mil pesos Inscripciones Información Solo por whatsapp Ahora venimos Y ponemos Incluye moldes Incluye moldes La puntica De las otras Tres partes De los otros Tres pétalos Intercalados Listo Muy sencilla Ok Y Bueno ahí Si yo no sé Si es hermoso Sería bueno También Ideita Sin cerveza Ah es que lo cambias Por té Gaseosa Agua Cristal Ron Soda Aguardiente O consigue Tarrito Compra tarritos Va a ser a tarritos Recicla Y hace juguito De mora De mango De tomate De árbol De guayaba De guayaba Con gusano Y metido Lo que quiera Mi amor Bueno Entonces Vamos a hacer El pistilito La verdad No lo quiero hacer Muy muy grande Lo quiero hacer Como más bien Pobrecito Entonces Una tirita De foamy Ya saben Cortamos Los pelitos Trum Trum Pran Pran Chin Chin Dice gallego Restrepo La paisa Mija Si usted está Interesada En nuestro catálogo Lo que tiene que hacer Es Escribir Escribir Al whatsapp Y allí Se te da La información Atentas Para las inscripciones El taller Es mañana Es un taller Hermosísimo Lo único Que les puedo decir Es que Ya he vendido Muestras O sea Que es Uno más largo Y uno más cortico Esas no son penas Para un vaquero Mis amores Lo hice intencional Para ver Cómo nos van a quedar Empezamos a enrollar En la parte de abajo Ah Que es que yo le quiero dar Forma al pistilito Coge con la planchita Y Ay Mi alambreto Y simplemente Lo pone en la plancha Listo Tenemos One Y Vamos con el otro El palito De las flores No se lo voy a hacer En foamy Se lo voy a hacer Con marcador Sin mente Como el de mente La hoja Podría también Hacérselo Con marcador O con foamy Madre No querés que les enseñemos A dibujar esa rosa Como es de fácil En un video Sí Enseñarles Que cojan Lapicero Y hoja Todos Y se les enseña Paso a paso A hacer una rosa A dibujar una rosa Esa rosa de ese globo Ay eso sí fue una cosa hermosa Para enseñarles a dibujar Una rosa Súper fácil Y la hacemos Paso a paso Bueno acá cortamos Acá Salud desde Panamá Hola Cate Ay gracias Acá podemos Hacer como si Tuviéramos Teniéramos Tuviéramos delirio De estilistas Súper frustradas Unos más largos Unos más corticos Lo que yo disfruto Haciéndole Los pelitos A los fofuches Como así Como Trasquilándolos Bueno Entonces ponemos Ya silicona Ay que tan linda Gracias Y otra acá Vamos a pegar Este asunto Acá se me abrió Como la flor Listo acá Ya terminamos De pegar Pero hermoso Y acá también Lindo no Facilito Su talento Bueno Acá Vamos A quitar Vean pues Como va quedando Miren lo que dice Marta Como va quedando Este asunto Muchachos Precioso Hermoso Todo lo que hacen Y todo lo que sea necesario Para describir Su talento Imaginación Yo no tengo Tanta imaginación Felicidad Y mil gracias Por compartir Saludos desde Hidalgo Bueno ahora Entonces vamos a hacerle Perdóname mi amor Puede que le falte Imaginación Pero si quiere Le gusta Y le provoca Con toda seguridad Vas a realizar Cosas muy Quieren hacerlo Con esto Si quieren hacerlo Con uno más grueso Lo hago con esto Con uno más grueso Con el que quieran Mi amor Se puede mandar El link del programa Que dice Cristina No sé Si estará Disponible Que para los que no Es que Es que la verdad Fue rematando No sé No sé Si estará Disponible Hoy como Están peleando Están peleando Están peleando Entonces Pilas Si están agarrados Afuera Es que esta glorieta Es tremenda Bueno Entonces hicimos El palito Ani del socorro Y voy a cortar Las hojitas Se las voy a hacer En foamy Unas hojitas Sencillitas Se las vamos a poner Planitas Oiga Está Ani Si Ani Arroyo está Es que las puedo ver Y Listo Si quieren Le pueden hacer Sombrita A esta vaina Si quieren La pueden marcar ¿Quieren que la marquemos? ¡Oh! Que no la marque Me las imagino Todas diciendo No ¿Para qué la va a marcar? No ¿Qué necesidad? No 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 María Teresa Si este live Que grabamos María Teresa Y Danilo Son ellos Dos personajes Él siempre viste De traje Esa canción Me encanta Quedan aquí En la página Para que lo repita Bueno Y Ah bueno Alan Pero gracias a Dios Le han metido Por las manos Todo lo que le han metido Lo han metido En las manos Salvo desde la isla De Puerto Rico Dice Yari Dice Marjorie Bendiciones Que frase Que me sabe tan bonito Listísima Para el taller Feliz cumple Feliz día Que sirve Para cualquier ocasión ¿No les parece hermoso? No me preocupa Porque es que Esas reuniones de gerencia Son tan delicadas Y creo que necesito Invitar a Ana A una reunión de gerencia Para organizar Perú Y esas reuniones No 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 Cuando ahí me dicen Reunión de gerencia Bueno Vamos a marcar Esta Ay no No me ilusione Que ya hay que empezar A sacar Toda la publicidad De Perú Entonces Hay que Dice Karina Que saludos Desde Costa Rica Natalia dice Que ya regresó Esa flor Está muy linda Delfi Tranquila Que Costa Rica Nos Ahí van a ver La verdad Vamos a ver Dijo el ciego Y se levantó El otro día Y no vio nada Tenemos una chica Una chica Una chica Una chica Una chica Una chica Así Como las que La que yo hago Quiere que Para tenemos Cinco anchetas Para armar una Pero Claudia Está ahí afuera Te puedes calmar Ah no Es que yo creo Que yo les digo Te puedes calmar Por favor Dice María María La María Yo soy la Yo soy la María Esa también me gusta mucho Yo soy la María 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 es mi gracia Pero a mí me llaman María de los guardias Según Ani Pero estaremos Terminando Ay yo nunca he dicho eso Respéteme Estaremos en Lima Que falta respeto Lima, Lima Que falta respeto Tú sí dices que salgo Desde Tapachula A mí no me respetan Pero ni forro Ni forro Me respetan a mí Es que no La hora que llegué Que llegue mañana Para el taller Hazlo ya María Teresa Mañana le cantan La canción otra vez Esa canción Amanda aquí también Va a ser el día El papá Y están preguntando Que si podrías hacer Una bolsa de homero Tenemos un live Un video acá en Facebook Donde les hice un homero Que lo pusimos En un marquito De madera Búsquenlo Búsquenlo Que ese ya lo tenemos Búsquenlo Chicuelas Sí se tiene Ese sí lo tenemos ya Marjorie La única solución La única solución Es que estés atenta Cuando hagamos la publicidad Porque ahí ya se empiezan A poner como los datos De dónde vamos a estar Para que lo tengas claro Es que la influencia Es su esencia Don Josh Muy bien Felicitaciones Me gusta hacer negocio Con ustedes Cuando necesiten monedas Me avisan Tengo más Eso Cambié monedas De lo lindo Me puede cambiar Un millón Y después Yo le doy El efectivo O sea Yo traigo las moneditas Y después Me das Y Confíe Confíe También La gente tan desconfiada Si o no Mañana es el taller virtual De lapiceros Moscas pues No se lo vayan a perder Vale solo 20 mil pesos Vamos a trabajar 12 lapiceros Incluye moldes Va a estar Lindis 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 Divinis Divinis Vea Usted que por ejemplo No puede participar En los talleres Usted Sí Usted Usted Que muchas cosas La forma De apoyar A hormiguitas Es compartiendo Los videos Que eso Eso está Un Ay eso está Como el hada De Shrek Estaba al alcance De una lágrima Ay miren lo que dice Amaya Hola desde Costa Rica Gracias por sus oraciones Hoy me siento muy bien Ya me logré levantar De la cama Y hasta salí a caminar Al redor de la casa Bravo Un aplauso para Porque en esto dice Ya salí a bailar En esto dice Vea Tengo cuatro meses De embarazo Es que doña Creo que De esa cara Tanta chacha Es que me olvido Escuchando No tengo ni idea Es que gracias Doña Crao Por la información Quiero saber Porque en Perú Las distancias En los distritos Son bastante tardas Imagínense De aquí a Colombia Muchachas Pero ya les vamos Adelantando en Perú Evidentemente Va a ser en Lima Y vamos a estar Dictando el taller Para que vayan Averiguando En Arteba Arteba Es una empresa Que elabora Fabrica Hace el Fomi Allá Arteba Son los que van A darnos El espacio Para hacer los talleres Y vamos a trabajar Los talleres de Fomi Con el Fomi De ellos Imagínense Que estuvimos mirando Unos colores de Fomi Trabajan Un Fomi Espectacular Entonces Los de Perú Vayan averiguando Qué tan lejos les queda Cómo va a ser Para que se vayan Presupuestando Claro Dianis Dianis Si regresé Que hicieron en mi ausencia Pues hagan otro Hablar del ausente Mi amor Y no se le sostiene Les recordamos Mañana Taller virtual De lapiceros De lapiceros No de decoración De lapiceros Recuerden que va con molde Les recordamos Que tenemos El catálogo Del día El padre Hermoso 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 Estamos esperando Sus pedidos Listo Entonces Atentas Cuando pongamos Hagamos la publicidad Pero esa bolsa Quedó linda Dice Lozano Hola Buen día Saludos Desde Zipaquilá Cundinamarca Me encanta la actitud Que tienen Y sus proyectos divinos ¿Cómo nos quedó Esta bolsa? Fácil o difícil Vea Esa bolsa Es muy larga Miren 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 Como se ve La flor De perfil Mucha oreja Vean Es que es hermosa Es hermosa ¿Cuánto la van a vender? ¿Cuánto venderían Ustedes esa bolsa? Se les quiere mucho Mañana Taller virtual Decorando lapiceros Vamos a decorar 12 lapiceros El taller incluye moldes Vale 20 mil pesos Pueden participar De cualquier país La clase la pueden ver La cantidad de veces Que ustedes quieren Ya sacamos el catálogo Del día del padre Para ventas al por mayor Tiempo limitado Para los pedidos Porque ustedes saben Que nos demoramos despachando Y el día del padre Está ya encima O sea prácticamente Lo veo Me aplastó ¿Entendido? No sé si usted es de Colombia Pero la sola bolsa La sola bolsa Casi nada Sin nada Sin nada Vale 6 mil clientes Porque son muy costosos Y le quiero contestar A esta chica Dice que quiere aprender A marcar así Que no es sino Que se inscriba A nuestros talleres ¿Cómo les parece Que tenemos El libro El taller virtual Y los marcadores Por solo 100 Ay yo quiero aprender Letra Estoy en Colombia Le vendemos el libro Con marcadores Y taller virtual Ay yo no estoy en Colombia Le vendemos el taller virtual Listo Mar que bien hermoso Se le Ah ya les dije Que se les quiera Y no demasiado amor Pues o sea Yo tanto dulce No tengo Bye Niñas niños Se les quiere mucho Chao 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 Chao